A la tomar por culo, uno menos. Así es como se le maximiza las habilidades a Kayn, vale, se le maximiza la Q, Day, la W y por último la E, evidentemente la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Se juega con Flash y Smite. Estos son los objetos más utilizados con el Kayn azul, vale, con el del daño. Se empieza con Teleimán del Cazador, Poción Reutilizable, Day y Encantamiento de Guerrero, Botas de Movilidad, Filo Oscuro de Dractar, Filo Fantasmal de Yomu, luego el Rostro Espiritual y por último Ángel de la Guarda. Y luego como objetos secundarios están en la Cuchilla Negra, Filo de la Noche y Fauces de Malmortius. Estos tres se pillan dependiendo del equipo, si tiene mucho tanque, si es contrapeso o similar. Aunque este ítem se suele cambiar por Rostro Espiritual, vale, perfectamente se puede coger este en vez del Rostro Espiritual, pero bueno, para gustos, colores. Vale, vamos a ir con Cosecha Oscura, Impacto Repetido, Colección de Globas Oculares, Escación Incesante, Transcendencia, Sabecina, Tormenta y Estas Chiquititas. Vamos a ir con el King Azul, vale, con el de daño. Así que ya que tenemos un tanque en top, si no tuvieramos tanque iríamos con el rojo, pero bueno, cuando tenemos un Orn, que además es un muy buen tanque y es muy buen iniciador de teamfights y además, pues, nos puede venir bastante bien a empezar con el King Azul. Ya vamos a ver qué tal. Es arte guapo, qué pasa gente, a ver, aquí estamos con King Jungla y vamos a ver qué tal, chicos. Dejo las runas en la descripción, o a principio del vídeo también. Mis redes sociales también las tenéis en la descripción, así que ya sabéis. Empezamos por los picuchillos, damos un básico a uno y luego la Q. Casi. Lo debilitamos un poquito más. Vas a corretar un poco y ahora con la Q, ahí está, y allá por el golito. Y ahí vamos al red. Su jungla es un Rengar, qué asco. Puto asco. Siempre ha llegado a Rengar. Hacéis habilidad Q, vale. Digo, básico habilidad. Estoy cancelando mucho básico sin querer. Vamos a hacernos los bichitos estos. Ya está, soy yo el que va a fallar eso. Y ahora nos hacemos el bicharrío. Bueno, a Feli os ha de hacer encima con el de la puta Yumi. Jugar a chaval. Qué ganas de entrar a Emil y dar la Soraka, aunque sea solo una hostia, solo una. Pero para conseguirme la cosecha. Bueno, ahora ya no se puede. Tío, pero, ¿cuánto tarda? Es verdadera en el 3.15, ¿no? Joder, pues sí que tarda en salir. Puede ir a bot, si queréis. Pero es que con una Soraka, si fuera una Leona o algo, que iniciase estaría de puta madre. Voy a bot. Vale, voy a bot, chicos. A ver si podemos hacer algo. Bueno, chicos. Miss Fortune está en... Kidling, que digo. Está en... Mierda. A la mierda cosecha. Tenía para la cosecha y justo le curó la Yumi. No sé ni para que hagan que ha sido una pérdida de tiempo bestia. Acá no lo hace. Me parece la jungla de top. No, no tenía que hagan que hagan que, aunque bueno, al menos ha gastado el flash, ¿no? ¿O no? Que estaba un poco despistado. Un saludo a Alex, sí, sí. Es verdad. Hostia, luego ves, me la roba a mi cara en su puta madre. Y todo puede llegar a voz, ves. Es que lo sabía. Me ha desecho el puto bicho este. Qué mierda. Vale. Me haces los picuchillos. En cuanto a tengas la ulti, Diana, va, te voy a ir si eso. Ok. Y con tu un salto, quizá. Sí, como tenga la ulti, creo que me la puedo cargar hasta ya solo, así que... Pues mira. Pero vente por si quieres así. Sublo esta app. Voy a ir a intentar ir a Sublo. Ya que me ha robado a mí el mío. Hijo de puta, acabo de utilizarlo de la visión. Puto cabrón. Mira, está aquí Rangar, eh. Chicos. Ya, pero ya sabes que las hierbas me saltan. Por eso he midido hacia atrás. Encima viene esta mierda. No, no, no. Te hacen. Yo me iría. No me curaste a mí, mierda. Vamos. No. Nada. Menos mal que no he entrado. Menos mal que no he entrado. No, y ahora has hecho mata, eh. Que muriera esta. Sí, sí. Nada. Lo hizo muy mal. Lo siento. No, no pe. La puta es que ahora me va a volver, me va a robar el raid ahora. Es que no tengo guard, tío. Ay, que ya me lo ha robado. De puta madre. Me está jodiendo mucho este Rangar. Pues voy, eh. No, no, sí, sí. Ya me ha robado el raid. No, pues sí, ¿no? Ah, coño, pues. Hostia, pues. Fallo visual mío. Nada, no había salido entonces. Me he pirado, eh. Es que no me he llegado para esto, pero bueno, al menos, mira, me he pirado, pero te hace algo por el cuno. Dragon up. Su red sale ya. La putea es que si voy a Toby justo a Rangar va a bot. Se hace el del drink. Pero bueno. Vamos a probar. Tu voy a ir a... Uh, mira esto. Uh. Está Rangar aquí. ¿Qué le tengo a la Q? ¿Eh? ¿Eh? Vale, buena. Holy shit. Cuño, vas a... Uh, hostia, Horn. Uh. Te la comí, te loco. Ten cuidado, Diana, porque te va a morgana. Vale, la cosa no salió mal ahí. Ah, mira. Ah, por fin. Una kill, coño. Por fin. Por fin. No, el bicho río no me lo robes, cabrón. Shit. Vale, vamos. Uh, es que no me llegan pana. Es que creo que el sapo no me lo puedo hacer, es que no me regeneró suficiente. No, no me lo puedo hacer, me mata además. Si tú no eres el smite, sí. Pero sin el smite no, no he podido. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Al menos, mira. Me ha llegado para... Me ha llegado para pillarme dos espadaditas largas. Uh, Rangar top, ok. Rangar está en top, ¿vale, chicos? A ver, puedo ir a... Es que aquí no tiene maná. Es que si voy a body y los matamos, nos podemos hacer el Drake, pero... Está complicada la cosa. Va a guardar al Drake. Vale, se está haciendo... Ah, no. Creo que se está haciendo el Leranda. ¿Puedo ir, Leriana? ¿Se hace es debate? ¿Vas a por el Drake? No, pero tendría que ser ya, ¿eh? Vamos. Eh, ¿qué haces esto, tío? Benito, Benito. Vente, 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 vente. No, tenemos que... Ven, no lo tenemos que hacer ya mismo, ¿eh? Puff. Pues ahora ya no lo veo, ¿eh? Vale, toma smite. Darle, darle al Dragon, al Dragon. Y ahora está aquí, así que sí, sí. Vale, bueno. Tengo el último. Uf. Cuidado, cuidado porque te va a ir... Ahí está. Vale, bueno. Vale, he visto a este tío, hijo de puta. Hijo de... Te ha hecho un counter ahí, bestial. No, no, no. Me queda aquí. No me jodas. No me jodas. Dale, dale a Rengar, pero... ¿Por qué no le das a Rengar? Dios. Puff, 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 puff. Oh, malfucking. Sí, muy buena, tíos. Pero, hostia. ¿Me ayudas a hacer esto o hago? Sí, espérate. Me voy a hacer el bicho este momento. Bueno, o sea, que te puedo ayudar. Sí, total, el otro no está. La puta es que me da para el rojo, no para el azul, así que a esperar. ¿Puedes, no? Sí. ¿Puedes? Hostia. Vale, vale. Gracias, el rojo. Gracias, el smite. Gracias por ser me, Jinx en 90k. Y gracias también, Jose, que no utilicantes. Vale, subí de nivel justo. Puta madre. Todo calculado. Usamos la E así en plana. Súper rápido, pero por el tema de la cura. Más que nada. Estoy yendo a bot, eh. Si aguantáis ahí. Tengo la ulti. Espérate, es que no tengo la E, me cago de la puta. No, no, seguid en línea. O bueno, vete tú si quieres. Solaca y haces de... Pero vamos a ver. Me la va. ¡Uh! 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 Vale, perfecto. Worth it. Worth it. Ahí me dio. Ya me va, ¿qué va? ¡Hostia, rengar! Va, es que va. F, ¿no? ¡Uh! No. No, jodas que no. Estoy yendo, estoy yendo. Es que si tuviera mana... No, no, que te salta, que te salta. Cuidado, 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 eh. Ahora, eso porque tenías kill, pero no aún así. ¡Pum! Hit shot. ¡Vámonos! ¡Qué play, tío! ¡Qué play! Buenísima, tíos. Vale, ya me, ya me... Ya puedo evolucionar. Déjame agordar menos. ¿Qué te has quedado, joder? Os habéis quedado la kill. No me queda ninguna puta kill de esas, tío. De las tres que hemos hecho al final. Vale, me puedo hacer ya el blue. El blue, el... Vamos, el... La evolución al... Aguapetón. Vale, vamos a poner... El esterecto. Ay, no, coño. Está el... Tractar, coño. No me salió el nombre. Vale, vamos a ir a por el Tractar, ¿vale? Tarde la entrada. Vamos a ir a por ella. Vale, a evolucionar. Vámonos. Ahora sí, ahora sí, chicos. Vamos a reventar putos los hortos. Vale, ahora que voy para bot... Joder, como un hurro, chaval. Me aserramos. No salió, Brian. Muchas gracias, loco. Vale, está jugando Super Pussy. Voy para allá, eh. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ah, 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 ah. Joder, me esquís una puta, tío. Bien, eh. Oh, me metí. Dejarme una puta kill, tío. Fuera de coñas. Por favor, tío. 2-0-7 siendo el blue, tío. Siendo el azul. Qué asco doy. Puta asco, tío. Tío, me he seguido cargas para el Mejai, loco. Pero si las consigues también con las asist, tío. Puta. Pero consigue 2, no 4. Ya, te fallan. Tú vas a Andrei. Bien. Destruyó todo el reto. O sea, Rengal está en topo, así que no necesitáis ayuda. No. Más, creo que puedo destruir hasta el segundo todo el reto. Muy bien. Cabrones. 2-0-7 voy. Parezco el puto support, tío. Soraka solo que lleva más kill que yo, no. Pero casi. Le saco saludos. Vale. Mira, Félix está ahí. Está bajo torre. No sé. ¿Tiene guarda aquí? Sí, ¿no? Vale, eh. Quedaos aquí. Que no vea, que no vea, que no vea. No, ya. ¿Qué haces? No, ya te ha visto, Soraka. Que no te vea, que no te vea. A ver, sí, puedes hacer debate, pero ten cuidado. Tanto tono creo que sea. Yo creo que se la espera. Ten cuidado porque te hace. Por eso mismo. Joder, el puto. Hostia, lo que meto yo también, ¿no? Buah, de haber tenido yo la ulti ahí, tío, me la hacía. Ya win la puta. Mala suerte. Vale, buena. Cuidado. Morgana está bajando a Yumi también. Puta, Yumi. Claro, corre ahí. Ya. Qué mala es, qué mala es. Sí, ahí se la ha ido, ha salido. Yo creo que se ha puesto... Yo creo que es que no me esperaba. Llegar tan rápido. De repente en plan, coño. Yo creo que se ha asustado. No, no se lo puedo robar el rey. Si se lo puedes robar tú, guay. Si no, déjalo. No, aquí, Yumi. Déjalo, porque te mata. A lo mejor lo puedo matar si lo pillo desprevenido. Tengo cuidado. Vamos a Morgana también. Te la hacen. Estoy yendo, bro. Me da a mí que te la hacen. No he podido tirar al ulti por el puto Stumbest. Ah, no tenía que haber ido, tío. Es que lo sabía. Sí, lo sabía. Es que se nota que no llevo kills. No quito lo que tendría que quitar. Se digo que quito un huevo, pero... Y no, ese teleporno. Es cierto. Ahí has jodido bastante, Diana. No es por joder, pero nos has jodido a todos. Tranquilo, tranquilo, que sigo correando. Ya habrás perdido toda la mitad de las cargas. Y sí, intenté dejar ahora alguna kill. Te digo en plan porque... Piensa que vas 9-2 y todos ya 0-1, 2-2, 0-1 y 2-1 solo. Buah, tío. Encima me he robado. Me hará robar el red con la puta. Tengo que tener cuidado que hay un guarda ahí, pero... Tengo que tener cuidado que está a regar por ahí también. Yo no voy, eh. Necesito farmar un poquitín. ¿Me puedo ir a mid? Ay, hijos de puta, ahora me han visto. Shit. No. 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 No le has dado Cuidado Cuidado Joder El puto Aphelios Este está muy roto En serio Está muy roto Madre mía Guau Acojonante Es que no 2-2-10 Voy Es que no tiene Ninguna puta kill Tío Adiós Y el rebeño 10-2-2 Es que es eso Tío Yo sabía que Esto para gameplay No queda bien Tío Yo sé La Aphelios Que coño Quita un fleje Con el rebote Ese que tiene Ni puta idea Nunca me gusta A mi la verdad Es que cuando sacan Personajes nuevos No me gusta Una mierda Que lo saquen Siempre lo sacan Muy over power Ya claro Hombre evidentemente Pero es que se pasan A veces Tío La otra vez es que no Pero Senna por ejemplo Bueno No está tan 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 Pero es que Este la Aphelios Tío Una puta barbaridad El Drake sale Ya eh Vamos al Drake Y a ver si tiene wards Por la zona Vamos al Drake Sale Vale Vamos Go Seguí matándole Tóngale El Smaid Darla a full Vale Mío Forte Puto Rengar Nah 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 Está bien Está bien Dejarla Dejarla Está bien Está bien Que alguien vaya a top El blue de Rengar Acaba de salir Voy a robárselo Ah Se lo robas tú Bueno vale Vete tú Diana Te lo has quedado No vale Pues no polies No polies Que no te lo roben Vale Llevamos los tres dragones Vamos de puta madre Voy 2-2-10 Pero por lo demás Vamos bien Que mal que leo Siendo el puto King azul Tío Toyin asiste Voy a tener que Usar la asamblea Justo al final Para quedármelas En plan Hijo de puta Pues si no Nah No se iban a meter Al final Chicos No os metéis No estoy bien No tengo ganas Para W Me cago en la puta La he tenido ganas Tirar la W Para atrás Si ralentizaba Puta La puta Yumi Esta también Toca las pelotas La muy zorra Vamos a parar Yohumu Es que la Yumi Tío Parece que no Pero hostias Se mete con el Aphelios Y con el Rengar Tío Y es que Intentas escapar Y es súper difícil Escapar de Escapar de esa piba Nada men Si no te janky Vas a quedar muy rápido Es que es la putada De que Que las asista A ver Están bien Pero Es que se lleva kills De llevar yo Las kills Que lleva Diana Ahí me hacía Rengar Yo solo Y a lo mejor Hasta los otros dos Pero porque Es que mi personaje Es un canteo Cuando tiene tanto A Aphelios Lo van a nerfear Vamos a jugar reclutamiento Solo por eso Vale Para que quiten a Aphelios Lo he quitado mucho gasto Porque es que si no Es un puto canteo Es un chante Bueno Mira El bot Acabo de bucear Yo Al menos Aquí hace todo el blue Este me lo quedo yo ¿Ok? Puedo ir A mid Es que están todos Y no muere Tío ¿En serio? A tomar por No Me mata No 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 Bien Buena Good job Good job Bah Me ha matado El puto Aphelios Tío Pero que cojones Es eso Tío Que coño Le pase Puto campeón Es que tiene las habilidades De ace De cb De su puta madre Hasta la torreta De leimer Casi No jodas Tío Que cojones Es eso Tío Puto Asco La Hostia Puto Asco Tío Vas a jugar Reclutamiento Luego Para cortar al pibe ese Por culo Paso jugar contra eso Paso Que por cierto Voy a empezar a subir Más gameplays Vale Lo bueno es que tenemos Todos los dragones Si nos hacemos El siguiente Que encima es el infernal Todos Aldrich Chicos Todos A Félix se acaba de baquear Todos Aldrich Sale en 25 No di señales de vida Hasta que salga el Bueno ya habéis dado señales de vida Shit O podemos ir de une Y reventar a este Vamos Una Dos Vamos eh Go A tomar por culo Come los huevos Dale dale Hijo de puta No no el Drake El Drake El Drake Buah El último Drake Tú no jodas Chaval Para nosotros también Buah Super worth Tío Lo hemos hecho fenomenal Ahí Ves Es que la Yumi Como no esté dentro de alguien Tío O sea sonó mal Pero Ya me habéis entendido Madre Tú lo que quito Pues yo quito Más toda No te jodas Lleva más kill Joder puta Vale La cosecha la tengo Y casi lo ha matado Pero bueno Quería la cosecha más que nada No creí que le fuera a meter La mitad de la vida Ya Si Eso si Vete a por su red Vamos a robarle la jungla ahora No el red ya lo tiene Ya ya veo Me acuerdo la cuenta Pues a por su luz No pero Pero por qué seguís peleando Tíos Si no está Ni Orni y yo Dejarlo Wow Suben Yo creo que aquí Guard no tienen Así que Saben que estás tú Pero no yo creo Vale A tomar por culo No Hija de puta Cómo odio a la puta Yumi Tío Es que como le tira Ulti a Yumi Se pega a alguien Y ya la mierda Me voy viajando Qué putos tío Ah bueno Oye Pues no salió mal No salió mal Dos por dos Lo único Que sí que es verdad Que tiene muchas asistas Ahora ellos Pero bueno Al menos Podría haber salido peor Podría haber salido Bastante peor Tío tía Tío tía Es el que se salva Que dice Hostia No lo he visto tío Buena Horn Puta Horn Pues ha salido Worth entonces De cojones Muy buena Horn ¿Cómo se llamaba tío? Lo de Ay no me sale el nombre tío Vale esto El Lo de heridas graves Tío Era Recordatorio Es que me parece No Y más A ellos que no tienen tanque Hostia Es que el baile De la muerte Me viene puta madre Con que me andan Por culo Me voy a pillar el baile De la muerte Que follo Vale a ver Voy para allá Voy hacia solo Blue O no Tenemos que estar atentos Del varón Por eso lo van a intentar Hacer los javones Están yendo al blue Kittling O varón Pues si varón O no O ninguno Pues nada Me he putado Vale Ya que no hay nadie en bot Voy a puxar bot Vale Tengo que aprovechar tío Eso sí Van a intentar hacer Seldra El varón Porque no estoy yo O van a venir Tras a por mí Una de las Vale Pues ahora full Vale Esta tía La guansotea El puto game tío Cómo me he japao Vale Han gastado todo en mí Y mira Les ha salido Como el puto culo Oye No ¿Dónde está mi equipo? No Ala Tomar por culo Uno menos La felix está vivo Así que No me lo creo Oh Dios Qué buena tíos Qué buena Coño Este es un G en toda regla Aunque no me quedo casi Kills Al final ya sí Pero al principio Queda como el puto culo Pero bueno Se perdona Ya está Otra partida Esta está muy bien Chicos Esta partida está muy bien Así que ya sabéis chicos Si os gusta like Si no os gusta Dislike Dejadme un like En los comentarios Que se aprecian Y hasta el siguiente Está muy bien Me podéis seguir En las redes sociales También Esa vaina